Hoy será el primer día de ejercicio de Juan Guaidó luego de que lograra renovar su cargo como presidente del parlamento y a pesar de que los militares intentaron impedir su entrada en el recinto y de que incluso cortaran la luz dentro del palacio legislativo. Y para este miércoles la Oficina Nacional de Meteorología pronostica incrementos nubosos ocasionales desde primeras horas del día, acompañados de lluvias débiles y pasajeras también ráfagas de viento sobre algunas provincias de las regiones norte, el nordeste, el sureste y la cordillera central, siendo más frecuentes en la tarde y primeras horas de la noche.